si furcal hay una campaña claro que la hay la campaña la hay porque nadie lo quiere ahí pero es una campaña completamente orgánica porque cuando a usted no lo quieren en un lugar la gente trata de que a usted lo quiten y eso es lo que han estado tratando el pueblo dominicano hace mucho tiempo con respecto a usted